El mensaje repite lo mismo Pesar, pesar, pesar Pegajoso, ¿alguna idea de lo que significa? Querida humanidad, es un pesar ser unos bastardos alienígenas Es un pesar venir a la tierra Y sobre todo es un pesar que nos acaben de reventar nuestra flota de porquería Pesar es un nombre, sargento El nombre de uno de los líderes religiosos del Covenant, un profeta Está en ese transporte y pide ayuda Pronto, sección Kilo 2-3 está que arde Recomendamos anular la misión Recibido, usted dice, sargento Vamos allá Marines, prepárense Maestro, suba ese transporte y capture al profeta del pesar Este es el único sitio de la tierra en el que el Covenant decidió aterrizar Ese profeta nos dirá la razón ¡Epa! Venga, estamos perdiendo el tiempo ¡Vamos, Marines, atentos! ¡Despejen el lugar del impacto! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Mantenga los ojos fijos en el enemigo Creí que éramos amigos ¡Ey, ya vale! ¡No pasa nada! Yo también me escondería dentro ¡Vamos, Marines, vamos! ¡Fíjate la máscara! ¡No puede ser padeo! ¡No puede ser padeo! Si todavía no sabían que estábamos aquí ¡Ahora lo saben! ¡Sí, aquí vienen! ¡Por arriba! ¡No puede ser padeo! ¡Ese bastardo! La verdad, debería empezar a contarlos Fíjate la mejor ¡Ja, mira! ¡Sí, aquí vienen! ¡Se les pierde! ¡Ahora lo Siempre! ¡No puede ser padeo! ¡No puede ser�י! ¡No puede ser padeo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No es tan fácil como creías, ¿eh, amigo? ¡No hay prisa! ¡No me voy a ningún lado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo estamos? ¡Mejor imposible! ¡Que no lo vean! ¡Shit! ¡Eh alienígena! ¿Por qué no intenta hacerme los frutos? ¡Eso es! ¡Enójalo! ¡Ah, caramba! ¡Nadie huye de mi, chavo! ¡Súbus! ¡ стол! ¡Oh, esto! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Arranque, señor! La mayor concentración de tropas del Covenant se halla justo bajo el transporte. Me parece que no quieren que suba a bordo. Ese puente es la ruta más directa del centro urbano. ¡Y yo que creía que era bueno el volante! ¡Ey! ¡No dejen que escapen! ¡Sí! ¡Ese gos quedó para el arrastre! ¡Este túnel lleva hasta el puente. Está lleno de ratas, ya me entiendes, pero es mejor que nada que sea! He estado analizando la charla táctica del Covenant. Están sorprendidos, confundidos. Creo que nos esperaban que estuviera un fin. No tú y yo, sino todos nosotros, la humanidad y la Tierra. Es claro, lo sé, pero sí que explica por qué vinieron aquí con una flota tan reducida. ¡Nunca me canto de esto, compa! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 Los Juevanen han de tratar de reclufarse, no lo permitas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!